amigos ya no hay perfumes ya no hay perfumes que a mí en lo personal ahorita en este momento a marzo del 2022 me llenen en el sentido de poder tomar una decisión de decir wow lo estoy viendo lo agarro y digo esto lo necesito esto lo quiero comprar y les voy a explicar un poquito lo que me sucede a mí a ver si a ti también te pasa lo mismo déjame en los comentarios tú cómo estás pues lidiando con esto primero te voy a poner un poquito de contexto no sé si me conozcas me presento soy memo hago vídeos de perfumes échate un clavito al canal acabando este vídeo si llegaste por accidente y si ya me conoces sabrás que los tengo por ahí una serie de fragancias en mi colección y que mi primer y mi gran 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 discurso siempre ha sido no compres algo que no te gusta de entrada esto es una cosa que yo creo que todos dirán bueno memo por sentido común nadie compra cosas que no le gustan pero pues hay gente que piensa que yo compro cosas que no me gustan y me dicen porque tienes los mismos perfumes comprate más y yo les respondo y les digo pues porque no me voy a comprar algo que no me convence que no me gusta y que simplemente no ha terminado de enamorarme una fragancia jamás yo te recomiendo que la compres sin haberla olido previamente probada en tu piel o ver cómo son cómo reaccionan a las demás personas ante esa fragancia cuando tú la traes ahora ahorita justamente traigo en la mano profundo y en general el resto del cuerpo porque creo que es una combinación interesante me hecho por rom que huele riquísimo y luego ya corono con profundo y te traigo como que esa moda pero imagínense desde 2020 que no he encontrado una fragancia que genuinamente me vuelva loco por decir wow ya la quiero tener ya la quiero comprar para nuestra desgracia nosotros acá en méxico estuve investigando y por ejemplo casi siempre por enero febrero empiezan a salir los nuevos lanzamientos de las casas como carolina herrera este aqua de giro giorgio armani y cualquier otra john paul gutier y cualquier otra marca conocida pero hasta junio del 2022 van a empezar a llegar uno pues por el tema de pues ya sabemos no lo que sucedió con este bicho chino y dos la segunda que es pues lo de lo que está pasando allá con con rusia y su vecino y tres con el tema de pues toda la cadena de suministro y pues con todo lo que está sabiendo afectado entonces obviamente que está pasando pues está habiendo un efecto dominó donde pues ha habido escasez de productos ya no llegan tanto como antes se está batallando por las medidas una materia prima se está este tardando en encontrar entonces ha sido una consecuencia que ha venido arrastrándose desde aquel incidente de diciembre del 2019 y que se hizo pues mundialmente conocido por allá en el 2020 ya sabemos de qué estamos hablando no hay necesidad de decirlo verdad pero por eso por algo usamos cubrebocas ahora en todos lados pero bueno soné como vain pero bueno si ya vieron de dark night rises entendieron la referencia que sucede sigo caminando cada que puedo por lo menos una vez a la semana entre las tiendas de apartamentales navegando por internet viendo los nuevos lanzamientos y digo no o sea no hay ahorita un perfume que diga quiero tenerlo y fíjate que hay grandes variedades allá afuera john barbatos ysl este tom ford georgio armani chanel john paul gutier carolina herrera mont blanc y hugo boss y calvin klein y todas las marcas que le cartier y todas las marcas que tú quieras ponerle pero genuinamente me he hecho de una variedad de aromas que no he podido como que encontrar aquel que que vuelva a despertar este este amor y les juro o sea yo tengo ahorrado hay una módica cantidad de que podrán ser como unos mil dólares que digo esto va para perfumes porque de repente cada de mi dinero pues voy guardando centavitos para seguir comprando y seguir haciendo este pues mi punto de vista de lo que pienso las fragancias pero ahí tengo guardado ese dinero porque genuinamente no ha habido una fragancia que diga esta la quiero tener esta me gusta esta me enamora y no quiero cometer el error porque ya lo he hecho en algunas ocasiones de comprar perfumes por comprar o de comprar solo para dar aquí un vídeo para ustedes porque qué sucede luego terminan allá abandonados ya en un closet que ni siquiera está dentro de este cuarto y hay un closet allá afuera porque ya son tantas que ya no caben y se está metiendo la luz el lo malo de no haber grabado con con luz previa si empiezan a ver más oscuro este vídeo y qué sucede luego esas fragancias están allá afuera sin usarse sin desaprovechándose echándose a perder o no sé qué les pase allá y la verdad no se me hace justo también para mí como como usuario porque yo quiero comprar un perfume que genuinamente disfrute que que me guste usar y que me apasione usarlo pero se los juro que voy con las ganas con la disposición con el presupuesto y hasta casi casi decretado de que hoy me voy a comprar un perfume voy llego huelo todo y digo no de lo que pudiera estar ahorita en mi radar que digo ok ya tienes algo de mi atención deja ver que lo huela para saber qué es pues la famosa tan odiada o de parfum de aqua de guío que por ahí ya le hice un trash talk que tengo miedo porque estoy casi seguro que va a ser como esto mezclado con porrón entonces yo creo que de todos los que hacen vídeos de perfumes soy el que tiene las expectativas más bajas de esta fragancia así es que vamos a ver qué sucede si me da una bofetada y me enamora pero de ahí en fuera sólo tengo la mera curiosidad esa es una la otra es la de lebu le parfum de jean paul gutier creo que también tiene por ahí mi curiosidad de que pudiera cómo pudiera oler esa fragancia en un tono más evolucionado ya pregunté por apenas acá de junio del 2022 va a empezar a llegar entonces falta un buen tiempo ahorita estoy grabando este vídeo en marzo abril mayo junio tres meses es un mundo de tiempo para alguien que hace contenido en un canal de youtube yo creo que es lo peor que te pueda pasar en el mundo verdad si los de eeuu están quejando que no le están llegando los lanzamientos al momento ahora imagínate nosotros los pobres vecinos de acá del patio atrás de américa maldita sea pero bueno vamos a levantarnos por eso yo digo que en méxico somos unos buenos buenos para no andar dependiendo de otras cadenas de suministro pero bueno la realidad es que si funciona el día de hoy y pues ni modo it is what it is ahora que sigue que es importante mimo ya no vas a hacer más reseñas no yo hago como mil vídeos de un solo perfume así es que por reseñas o vídeos no se te va a acabar el contenido pero la verdad es que estoy en ese punto triste déjame abajo en los comentarios si a ti te sucede lo mismo que vas como que con la disposición y luego como que hay dices por ejemplo la voz hugo voz la le parfum huele muy rico pero no o sea no me despierto unas ganas la de defy de calvin klein me gusta pero no me despierto unas ganas las de stronger with you de emporio armani me gustan pero no me despierta nada por ahí quiero la de prada luna rosa carbón que ya he visto varias ocasiones y como que digo es que si ya se parece a otra entonces realmente me pongo a pensar y digo wow o sea necesitaría venir algo que traiga la marca con la cuestión aspiracional identidad y con un olor rico y tiene que tener esas tres variables para mí para yo decir oh si esta marca me gusta y así esto me hace sentir esto y aparte es un olor que me agrada no necesariamente tiene que ser diferente porque porque luego tampoco quiero ser como el típico ya señor porque podría ser un señor este que anda comprando si hay perfume nicho y oliendo a cosas que nadie huele nunca con tal de tener un aroma diferente porque pues no o sea para que para luego le era asfalto mojado o a madera de bosque del cerro del chipinque no sé o sea cuál es el punto de también tener un olor extraño yo quiero un olor que sea carismático que como pudiera decir alguien como masificado pero para mí yo lo llamo un aroma carismático que tenga un diseño bonito yo creo que las fragancias también tienen que ir acorde a un gran diseño y que significa algo para mí o para ti por ejemplo que significa la marca como tal hay gente que es muy este pues como no puedo decir pues así como no yo no compro marcas yo compro aromas y deberías de probar y te empiezan a decir que deberías de hacer pero pues la verdad es que yo también a mí sí me gusta comprar una marca lo que representa y lo que me hace sentir y que mejor que que huele rico no esa es la parte más importante a que voy con todo este vídeo la verdad es que ahorita yo siento que ya no hay hoy una fragancia que me den ganas de comprar yo espero que próximamente vengan mejores lanzamientos creo que las marcas se han quedado como que muy cómodas en ese sentido de pues nada más cambia el color y mete una notita y ahora ponle la tapa café y quítale el brillo y quítale el imán y no sé qué y ahora contrátate a otra estrellita del momento y ya quita a Johnny Depp y Antonio Banderas y ponte a este muchachito o esta muchachita y no creo no sé digo yo sé que son corporaciones tan grandes en infraestructura que es una serie de suma de autorizaciones y de estrategias pero si yo fuera la cara de una marca lo primero que diría es batoso o sea no están viendo que está pasando vamos a hacer algo bien y hacerlo algo que le voy a respetar mucho a Paco Rabanne que ahora sacó este de esta nueva de cómo se llama de Phantom y que ahora sacó Phantom Legion que básicamente es lo mismo que es donde digo o sea otra bofetada al mercado o sea la gente creen que es tan tonta pero bueno eso ya será tema para otro vídeo pero lo que les admiro mucho es que tuvieron los pantalones de sacar una nueva línea la línea del robotsito desprenderse un poquito del famoso ya One Million que todavía hasta hace un tiempo sacaron el Elixir One Million Elixir pero la verdad ahí en fuera es como que no sé las demás marcas las veo muy temerosas no sé si es un tema que ha venido pegándole a todas las industrias del daño colateral que sucedió por allá de la famosa pandemia pero pues bueno así las cosas uno tiene ganas de comprar y si resulta que no hay oferta curiosidades cuando a veces lo que hace falta es la demanda y ahora es un tema de oferta ustedes qué piensan déjalo abajo en los comentarios adiós